Estamos movilizando todos los recursos que disponemos, porque seamos francos, el proceso de reconstrucción va a ser largo y va a ser complejo. Declaraciones que dio este miércoles la presidenta Bachelet. Tras lo ocurrido en el norte, se pronostica que la emergencia costará en un principio 1.500 millones de dólares. Un tercio de esas cifras se financiará mediante la ley del cobre y el resto por medio de ajustes y leyes de presupuesto entre 2016 y 2018. Según estimaron, la emergencia inmediata está costando 250 millones de dólares, 900 millones de dólares menos de lo que costó el terremoto de 2014 en el norte del país y el mega incendio de Valparaíso. Hasta ahora van 18.000 viviendas con diferentes daños y 30.000 damnificados. Fue por ello que se anunciaron una serie de medidas para enfrentar la catástrofe como la entrega de un millón de pesos, para desceres a las familias que tengan su casa irreparable con destrucción total. Además de aportes para la compra de ropa. A quienes prefieran vivir con parientes, se le dará un subsidio de arriendo o de acogida. Por su parte, se crearán 3.000 cupos de trabajo de jornada completa relacionada con la reconstrucción y el sistema de salud seguirá vacunando en 34 puntos. Entre las últimas declaraciones, el Ministerio del Interior publicó la lista con los nombres de los fallecidos confirmados por el Servicio Médico Legal y cuyos familiares ya fueron comunicados. Tres son de la región de Antofagasta y 23 de Atacama. En cuanto a trámites, el registro civil de Copiapó instaló una oficina móvil en las dependencias de la Intendencia. Certificados y renovación de cédulas de identidad son parte de las urgencias que se están atendiendo. Yo supe ahora nomás que están atendiendo acá. A mí mi carnet se me vence ya este mes. Muy bueno. Saca de apuros en esta situación de caos que hay en la ciudad. Me parece bien porque para llegar allá abajo es muy dificultoso. Así que, excelente. Con respecto a la atención, la atención va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Otros servicios y oficinas paulatinamente comienzan a funcionar, además del comercio que intenta levantarse. Por estos días, las filas en las calles, aún con barro, se transforman en un escenario común a dos semanas de la catástrofe.